Bienvenidos a Sportlem TV, tu canal de pronósticos. Si todavía no estás suscrito a mi canal, te pido que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones, de esta manera YouTube siempre te mantendrá informado cada vez que suba un nuevo video. También te pido que te quedes hasta el final del video, donde te dejaré la información para el guácharo activo y una tripleta para Loto Rey. Feliz inicio de semana. Deseo que esta nueva semana sea de éxitos y bendiciones, y que tengamos muchas ganancias. Ayer acertamos el león, el samuro y nuestro súper especial, el pescado. También salió el grillo para el guácharo activo. En Instagram les estuve dejando el mono y el elefante. Hoy también tenemos buena información. Les recuerdo que les estoy dejando información para la ruleta activa, para la granja plus y para Loto Activo Internacional. Nuestro primer especial es, el pavo. Este animalito me gusta tanto para Loto Activo como para la granjita. Vamos a jugar con fuerza el pavo hoy. Tenemos como segundo especial, el perico. Este animalito tiene días sin salir. Hoy lunes va a ser muy jugado. Atentos con el perico hoy, no lo dejen de jugar. Nuestro tercer especial es, el elefante. Este animalito me gusta mucho para la granjita, pero no podemos dejar de jugarlo en Loto Activo. Te recuerdo que estamos en Instagram donde también te estoy dejando buena información todos los días. Nuestro súper especial es, la jirafa. Este animalito me gusta hoy con mucha fuerza. No dejen de jugar la jirafa hoy, tanto en Loto Activo como en la granjita. Te recuerdo que tenemos afiliaciones por el más 58 424 237 5289. Esta semana tenemos excelente información para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.